¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Cultura ante esta situación? No solamente vamos a reemplazar a la persona a cargo de la dirección, sino que hemos convocado ya, el jueves estuvimos con el Consejo Consultivo. Ahí están algunas de las imágenes más discutidas, por ejemplo esa, ¿no? Privatización Fujimorista, podemos regresar a la anterior, y dice, se remata país con vista al mar. Esa es una postura ideológica, económica, que nada tiene que ver... Que es una postura absolutamente válida, es una manifestación artística válida, pero que consideramos que no debe tener lugar en el... ¿Y por qué se ha dejado eso en la muestra? Sencillamente para no dar la idea de que... Yo lo que creo que... No, se deja porque nosotros no somos un ministerio, no somos un gobierno, no deberíamos ser un Estado. Pero si se considera inadecuada al punto de remover a la persona responsable en última instancia de eso, ¿por qué se remueve al responsable y no las consecuencias de esa irresponsabilidad? Porque lo que estamos diciendo es, esto se debió evaluar y no debió exponerse en el LUM, podría haberse expuesto en cualquier otro lugar. ¿Por qué hace daño? Habiendo, porque le hace daño a la imagen del LUM. Pero entonces sigue haciendo daño. Más daño le hace a la imagen del LUM y a un régimen democrático en general, hacer un acto que ya sería censura. Nosotros no hemos hecho censura en absoluto, lo que hemos dicho es, señor, esto no debió pasar porque puede desacreditar al LUM como un lugar que debe tener credibilidad, legitimidad ante todos los peruanos. Claro.